Hola soy Gabe Hash, parece ser que viajar en el tiempo es una de nuestras más grandes obsesiones y en este 2016 una nueva prueba de un viajero en el tiempo ha comenzado a circular, veamos el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.